Esperanza, un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuertes. La Argentina necesita un cambio que sin dudas requiere del diálogo, de los acuerdos, pero sobre todas las cosas del ejercicio del gobierno transparente. La Argentina necesita, para recuperar la confianza en su democracia, un cambio que garantice el final de la impunidad. La Argentina y los argentinos necesitamos que el próximo presidente se comprometa y nos prometa que va a haber presos por corrupción, pero que además vamos a cambiar la ley para que en la Argentina tengamos la posibilidad de ver que robarle al Estado no termina siendo impune. Los argentinos creemos, además, que es la mejor forma de garantizar la recuperación de la confianza en nuestra democracia. Vamos a defender con uñas y dientes esos sueños de 5.200.000 argentinos que nos dieron la responsabilidad, cuando depositaron su voto en la urna, la responsabilidad de defender estas ideas. Queremos decirle a toda la sociedad argentina que asumimos el rol en el que nos ha puesto con coraje y responsabilidad. Sabemos que hoy tenemos la tarea de ser garantes del equilibrio institucional en la etapa que viene. Sabemos que hoy tenemos la tarea de ser guardianes y censores de estos compromisos que necesita llevar adelante el próximo gobierno. También sabemos y somos conscientes que no somos los dueños de la voluntad de la gente. Gracias a Dios, después de 30 años de democracia, los argentinos no son ganado que se anda arriando para votar a uno u otro candidato. Los argentinos son seres libres, independientes, que el 22 de noviembre van a ir a elegir exigiéndole a los candidatos, que son la opción en el Balotage, que cumplan con estos compromisos. Le queremos pedir entonces a quienes participan del Balotage que no nos hablen a nosotros como dirigentes. Es despreciable ver la lógica de los que construyeron y mantienen el poder con el látigo y la chequera, creyendo que esto se arregla con látigo y la chequera, esto se arregla convenciendo a quienes nos eligieron a nosotros a partir de cumplir con estos compromisos concretos. No buscamos cargos, los cargos que tenemos y que representamos son los que la gente nos dio el domingo 25 de octubre. Buscamos cambios para la Argentina y esos cambios nos van a tener a nosotros acompañando a quienes el 22 de noviembre los argentinos elijan en la medida que tengamos la seriedad y la responsabilidad de construirlos con diálogo y con consenso. La Argentina marcha sin duda hacia un cambio, la Argentina termina una etapa política. Nosotros sabemos que empieza a partir del 10 de diciembre una nueva etapa y queremos decirle a los millones de argentinos que nos votaron y a los que no nos votaron también que vamos a estar ahí, al lado de ellos, defendiendo a jubilados, a trabajadores, a pequeños y medianos empresarios, a comerciantes, defendiendo el sueño de los argentinos de vivir mucho mejor. Hecha esta introducción, los cuatro que estamos acá quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, Cristian Balbo para América Noticias y A24. En el marco de esta efervescencia política que estamos atravesando todo el país, queríamos saber si ustedes ya tienen una definición política con respecto a cuál de los dos candidatos van a apoyar. ¿Van a apoyar a Daniel Scioli o a Mauricio Macri? Hemos escuchado indicios, usted habla de cambios en Argentina y el eslogan de campaña de Mauricio Macri es Cambiemos, la palabra es exactamente la misma. ¿Por qué indicios y no una definición política concreta en boca de ustedes cuatro? El pueblo argentino acaba de votar. Un treinta y pico por ciento de los votantes consideraron conveniente que las cosas continúen como están. Otro treinta y seis por ciento de los votantes plantearon el cambio. Y un veintiuno por ciento nos eligieron a nosotros. Como para decirnos, no queremos que las cosas sigan como están y tampoco queremos que cambie todo. Sergio ha sido muy claro, nosotros no somos dueños de los votos de la gente. Hace rato que aprendimos que la soberbia es mala consejera. Confiamos en la libertad de los argentinos. Sugerimos el cambio. Hemos expuesto nuestras propuestas para que los dos candidatos que van a la final, en esta opción que nos quedan, le digan a los cinco millones doscientos mil votantes de nuestra fórmula qué van a hacer con cada uno de los temas que nosotros planteamos a lo largo de la campaña. Hay algo que han reconocido todos. Nuestro equipo y nuestra fórmula han sido los que más propuestas concretas le han planteado a la sociedad. Y nuestro lema es, las propuestas son el cambio de los dos candidatos que quedan en la opción. El que se anime a decirle a nuestros votantes qué está dispuesto a cumplir de lo que Sergio Massa planteó, seguramente va a poder conseguir el voto de esos ciudadanos. No porque nosotros lo digamos, sino porque ellos los hayan conquistado.